Hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video. Por aquí me van a acompañar ahora mi gente a cocinar. Ok, a cocinar. Por acá tengo una carne. Una carne molida. ¿De? De pollo. Polito. Sí va. Bueno, le vamos a echar ahorita sal de cebolla y sal de ajo. Primero amarré el pelito. Espérense. Hay que ir. Y bueno, ya. Ahora le vamos a echar la sal de ajo. Y. Sáquela bien a ella papá. Y lo que está haciendo con las manos. Sí. ¿Con la uno estaba? Sí. Ahora la sal de cebolla. Amigo, ¿qué le dice a una gallina, a una gallina, a la gallina que le robó un huevo? A la otra gallina. ¿Qué le dice a una gallina, a otra gallina que le robó el huevo? ¿Qué le dice? Más o menos, más o menos, más deje el huevo. Sí. Bueno. Ya le echamos las dos. Ahora le vamos a echar un poquito de cuncio medio. Y. Vamos a revolverlo. Y luego a ponerse el guante. Vamos a poner un guante Así es de que yo por ahí estoy Haciéndome unas tortillitas Ricas, ricas, ricas Tortillas Aquí está mi guante, miren Vaya a ver cómo sale Sí, sale Verinay Digo yo, ¿qué quiere decir? Verinay quiere decir Original, perfecto Miren mi guante Muy pro Bueno, ahora vamos a meñarlo Tiqui tiqui Vámonos, la vamos a ver Tiqui tiqui Como que estoy Tiqui tiqui, como cuando yo siento Que ya, ya, mi dedo lo tengo Tormido Ese es el carne de pollo Sí, de molida Pero miren que eso Me puso el guante mi mamá Un guante pro Bien profesional el guante Vieron, va Por ahí Vaya chicas Para poner muchas cosas Bueno Ahí está Pues sí, miren los mensajes Puedes dejarle El rasocado Flojito Bueno, aquí está Ya tú, ahora Vamos a buscar una cacerola Donde La vamos a poner Acá Enbajo Bueno Bueno, y aquí está Ya Dani Miren, ve Preparándose Las tortas Miren Como yo sé Que muchos amigos Por ahí Les gusta ver a Dani Cocinar Despacio No se ve que más Ahí está, miren Dicenme en los comentarios Que la Dani cocina muy bien Sí, ahí dicen Que la Dani cocina Ah, si te gusta mi comida Teo Pero tienen que venir A probarla ¿Te gusta mi comida a ti? Sí ¿Verdad que sí, mi amor? Sí Pero tienen que venir A probarla Para decir que está bien Sí, verdad Este Esta silla Llévense Para que se sienten ahí Más para casito Porque Una primera, mi amor Porque veo que están Ahí muy cerca del sol Una primera Después viene Entre la otra Pensé que era media calentado No, como tenía poquito Allí, allí quedan bien A ver Voy a traer los dos dinosaurios más Bueno Son unos aurios No ¿Y por qué tienen cabeza Los dinosaurios? No Son carrozaurios, hijo Carrozaurios Ajá Cuidado No vaya a meter los dedos Es el cuidado Que uno tiene que tener Porque si mete los dedos Ya después Ya no puede cocinar Porque tiene que hacer pausa O sea Porque duele, ¿verdad? Duelo Ajá Yo me he pegado Grandes quemadas Así Más que yo Soy bien asofocada Para cocinar Ajá Para cortar cosas Ajá Este es el que mezcla El cemento Este cabezado Ajá Vaya, miren cómo está Ya tengo tres ahí Tres Cuatro Ay, muchacha Y ya van a ver Más adelantito También los que vamos a picarle Para echar Sí, porque Este Porque no van a hacer Solo así Ajá Le vamos a echar Otra Otra Cositas Ajá Y ya estamos esperando El muchacho También que anda Pues trabajando Sí En su trabajo Entonces Este Ya va a venir Por ahí a almorzar Bueno, no sabemos Si va a venir Porque mamá Jesús Le da a veces Ya hubiera venido Ya Quizás Vean Sí, fíjense Ya hubiera venido Pues no No va a venir ahora Topes un poquito más Le vamos a tomar una selfie Y póngase coqueta Ahí está Miren cómo se ve Dani Con gabacha Ay, gabacha Me siento raro Sí, como cuando uno No está acostumbrado Pero así Este Yo cuando estoy cocinando A mí me gusta Me gusta este Me gusta Lavarme las manos A cada ratito Y me gusta Secarme las manos Después Por eso yo siempre Tengo mi trapito Limpio O una mantita Para Secarme las manos Pero esa ya Le da vuelta Solo que Si no puede Con una sola Tener otra cuchara Pero bien pudo Yo tenía De aluminio De aquel material Enseñenles Aquella ollita Sí De ese material Eran las cacerolitas Más antes Miren O sea Hay todavía Verdad Pero esas Sirven solamente Para hacer Como algo Sudadito Con agüita Ajá Pero para hacer Cosa frita No hombre Yo me acuerdo Que más antes Cuando yo freía Huevos Todos Quemados Todos este Pues si Vean Se pegaban Pues En la cacerola Quedaba la mitad Y hoy Con estas cacerolitas Pues no Hombre Chulada Tengo mi casero Lona Que me mandaron A regalar Bien hermosota Y tengo esta Que yo compré Fíjate que Dije David Que mi mami La ocupó Y dice Que se pega Y dice David Que se pega Yo no la he usado Pero al ratito La vamos a usar Pero se ve Que es del mismo No Bajala Es diferente Ajá Es diferente Es como Como un tipo De Material De De Lata Ajá Y se da Que hecha Un zumo Dice Supuestamente A la pintura Porque yo veo Que eso Es como Que es pintura A rato Lo voy a ocupar Traiga Yo lo voy a traer Si Le digo yo A Dani Que la podemos Usar Así como Ahorita La Dani Va a sacar Las tortitas Y las puede Echar allí Entonces Tonito Anda Si Tonito Anda Pasándole Pasándole Agüita Lavándolo Con jabón Para Irlas poniendo Ahí Porque le falta Todavía Que hacer Hacer de que Como yo le digo A la Dani A los amigos Le gusta Verla cocinar Entonces Ahora el cocine Usted Le digo yo Yo le voy A grabar Le digo yo Entonces Por eso está ahí La muchacha Cocinando No Y a ella Le gusta Cocinar Mi gente No vayan A creer Que está Cocinando Solo Porque Solo Por el Video No A ella Le gusta No va a echar Agua allí Mi amor A ella Le gusta Cocinar Por cierto A veces Yo me pongo A lavar A hacer Otra Cosa Y a veces También Me pongo Yo A pegarle A la Maca Por rato Y este Y ella No De la Maca Pues a veces Si va Pero Que uno Se agarra A su ratito Va Pero si Este Si Ella es buena Para cocinar Mi gente Ella este Como les digo A veces Este Se que si Cocinería A veces Yo me pongo A este A lavar Y ella Se pone Tal vez A hacer Algo Otra Cosa A ordenar O otra Cosa Cuando de repente Me dice Mami Que hay que hacer Ay vea usted Busque que hacer Le digo yo Y a veces Pues ya tenemos Lo que vamos a hacer Vea Y Y me dice Y me dice Ella este Yo voy a cocinar Cuando oigo Ya le está chillando La cacerola A veces Chilla A veces A veces No chilla Pero Igual Vea Igual A veces Pego Unos chillidos Bueno Si Dice Este Mateito Estaba Haciendo Una pregunta Ahí Que dice Que él Se pregunta Quien Nos enseñó A cocinar La mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Ay así Mateito La mamá De 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 mi mamá Ellas nos enseñaron A cocinar Re tatarabuela Le enseñó A mi tatarastastastastarastastarabuela Y la tatarastastastarastastarabuela Le enseñó A mi tatarabuela Así 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 viene Si Y su mamita Me enseñó A cocinar A mi Pero Les voy a contar Una historia Y no es historia Es real Muy real Lo que yo les voy a contar Ahorita A los amigos En el tiempo Que yo Me crié No teníamos Mucho Que cocinar No teníamos Mucho Que preparar Lo único Que preparábamos Era Frijolitos Frijolitos Cocidos Frijolitos Fritos Arrocito frito Arrocito Sancochado Y alguna Sopita de pollo Porque eran los pollitos Que uno mismo Criaba Vean Yo voy a cocinar Tortilla frita Ah bien Y tortilla frita También Entonces Era este Ese era el menú Más Más Este Como les quiero decir Lo que nosotros Hacíamos Ajá Ese era el menú Que nosotros Preparábamos Siempre Si Y pues yo No podía Cocinar Eso es lo que Les quiero decir Que yo no podía Cocinar Pero como A mi me encanta La cocina Entonces Cuando hay que Cuando hay que Cocinar Es que bonito No me había fijado Es que Se veía bien Oscurita Así es de que Pues yo Ahora que Hay que cocinar Mi gente Porque gracias A Diosito Lindo Pues ahora Hay un poquito Más que cocinar Verdad Como ustedes ven Miren Ese es un Banquete Muy delicioso Que Dani Está preparando Entonces yo Poquito a poco Fui aprendiendo Durante Fue Habiendo Que hacer Ahora Dani Puede cocinar Lo que Lo que se puede Verdad Lo que se puede Porque hay unas comidas Que no Nunca las hemos hecho Por lo menos Una mariscada Esa yo nunca La he hecho Ya las he comido Así es de que Pues al rato Vamos a A prepararnos Una mariscada Yo quiero Una mariscada Y la quiero Del Salvador Allá me voy A comer Porque allí Saben Mejor Allá 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 Ojalá Que no Vaya Este A agarrarme Derecho De actor Por la Por la Por mi voz Mateita ¿Qué quiere Decir? Sí Nosotros Vimos Una Mija Que hacía Maruchan Con varios Chiles Y churros Picantes Ah Sí Verdad Yo he visto Con Mateitos Que preparan Maruchan Con Con más Ingredientes Y se ve Bien rica La Mateita Con churros Bien picantes Y le echan Queso Y otra cosa Quetzal mozzarella Quetzal mozzarella Pero en ese video Que yo diré No llevaba No No llevaba Maruchan Churros Y chiles Ah Ah Mire pues Así es de que pues La mariscada Es rica Pero O sea Nunca la he preparado Mami Pero Pero siento No siento Que esté Muy difícil Y también Se puede ver Allí Como se prepara Sí Porque hay Sí Ahora Vos Quitate Te va a caer Aceite Oso ¿Ya terminó De hacer las tortitas? No No Esa ya está De voltearla La veo bien dorada De abajo La otra Sí Toda Dele vuelta Está escurriendo Agua de la mano Hija Secátela Vaya Por eso También es bueno Tener uno Su gabachita Mire Porque Allí se seca Uno Las manitas Así es de que Ya está terminando ¿Verdad? De hacer las Tortitas Y pues luego Se va a poner Dice que Ella lo va a hacer A picarlas Lo que le vamos a echar Pero El cuchillo De aquella cacha El más bueno Dice usted De la cacha Quebrado Ya le vamos a ir A ver Dónde está Así está Dani Picando La verdurita Que le vamos a echar Mire Y como siempre Ella cuando está Cocinando No le debe De faltar El vaso De agua Mire Ahí está Mire Vamos con el tomate Vamos haciendo así Este Cuadradito Finito ¿Qué está grabando? Sí mi amor Lo está haciendo así Finito Para que quede Bien fritito Rápido ¿Y de qué son Tortas esas? De pollito Mi amor Son tortas De pollito Y de pollito Ajá Bueno Así es de que Ella va a proseguir A lo siguiente Ella tiene Todo picadito Miren La cebolla Ah No les enseñamos La cebolla La gran cebolla Miren Viste la gran cebolla El chile Y el tomate Espérate Ahora sí Oh Se hizo Bastante Miren Ves Qué chulada Ves Qué chulada De Mayprieto Y me quitó La palabra Le quité La boca De la palabra Miren Allá están jugando Los niños Miren Miren Onde andan jugando Los muchachones Ya vino Saúlito Como les Contamos ahí Que quizás No iba a venir A almorzar Pero bien Ya vino Muchacho Así es Así es de que Por eso le digo A la Dani Que sople Que sople El juego Porque Saúlito Va a almorzar Más apresurado Este Si es de que A eso Solamente Echale Un poquito De sabor Más apresurcito Siento que hoy Ya se va a poner Más lento Esto ¿Por qué? No sé Porque va a sentir Que tenemos Precisión Ah sí Eso es de verdad Cuando uno Tiene precisión Este Este Un poquito De gusto Consume Un poquitito De sal Puede contar Usted Gracias mi gente Linda Por habernos Acompañado En este video Que Les Ha hecho Dani Porque Como ven Pues Ella es la que Ha cocinado Yo solamente He participado En hacer Las tortillitas Ajá Mi mamá Me ha hecho Las tortillitas Miren Aquí están Ahí están Miren Ahí están Las ricas 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 Tortillas Y yo también Ya les canté Eso sí Ya les canté Allí Así es de que Vamos a dejar Que fría eso Por un momentito Bueno mi gente Así es de que Así está quedando Miren Ve que rica Sabrosa Deliciosa Se ve Atomatadita Y allí Vamos a Echar las tortitas Ahorita Este Échale Los olorcitos Así Enteritos Porque Que queden Enteritos Para que Pues no haya Ningún Malentendido Ningún Malentendido Les digo yo Con los chiquitines Sí Porque Yo me como Eso Yo Eso sí Me lo como Miren Qué bonito Que chulo Sí Ahora este Eche las tortitas Mija Pero haga parte Así Ay así Va echándolas Así Bueno y como Pueden ver Hicimos cambio De cacerolita O de sartén Como le podamos Llamar Hicimos cambio Porque Míralo Míralo Hicimos cambio Porque es más grande Este Vamos a hacer La La Cosa aquella Para acá El El palito Eso Para acá Uy baby Allá Pepe No lo Allá Póngalo Mi amor Le pegó En la manita No 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 pero Pero ya lo golpeaba Sí Allí déjelo Es que eso No me echó Yo la mano Ah Sí Se lo pasó Llevando Pero Uy Sí allí Uy Más bueno Que quita La pata Rápido Más bueno Se fue Ay Está bien Listo Ahí está Miren Bueno Ahora sí Mi gente Ya estuvo Miren Qué rico Se ve Eso Y ya estuvo Porque Ya las tortitas Ya estaban Fritas Ya estaban Cociditas Entonces La tomatadita Ya estaba Cocidita Ajá Fritita Entonces Ahí las eché Solo para que Agarren el gustito El gustito Sí ¿Cómo se siente usted Cuando cocina Hija? Feliz A mí me gusta mucho Cocinar ¿Verdad que sí? Vea para acá Vamos a tomar Una selfie Así Ahí está Así que Como me gusta Pues Feliz Cocinar Y También También lo que Es para ustedes También Así es Y para los hermanitos Vea Para que Sí Y ustedes Para que vean Sí Pero que Me da Conquilla Sí Porque pues Solo Pueden ver ¿Verdad? ¿Qué quiere decir El muchacho? Que Que cuando Cuando me Compraron La piscina Había Comprado Pelotitas Para echar Al baby Pero si Anan Este Anan Te cabe Imagínense Otra pelotita Sí Otra vez Le vamos a Comprar Una más grande Y le vamos a Comprar Pelotitas Ajá Él quería Que le compraran Pelotitas Para echarle A la A la piscina Y ni él Cabe Bueno Ya estarían ¿Verdad? Sí Sí Ya está Apáguenla Y vamos a Sacarla ¿Qué? Yo también Quisiera una piscina Para que también Cabe usted Y la Dani Y Toni Haga más Para acá Porque ahí ya Le pega sol Mi amor También yo Sí Eso es cierto Para que Quepamos todos Ahí ¿Verdad? Denle El chile A Mateito Que se lo lleve Para la mesa Ya está Sí Denle el chile Sau Dele Ah Allá Está el otro Pero el que quiera Échele más tomatitos De veras Que ya está Vamos a ver Quien come Quien come Cinco Vaya sacando Las tortitas Pues Vaya que venga Tonito Toni Venga mi amor Toni Venga Venga papá Vamos a Echarle dos Cabudos Ajá Venga 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 Ya le van a dar El sol Pero el montecito Quítelo Déjame Que rico Rico papá Otro poquito De tomatito Solita Dérselas Solitas Hay así ¿O le echamos tomatito? No 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 Para que moje la tortita Pero ¿Cómo le vas a sacar el juguito? Vaya baby No Vaya mi amor Shakira Shakira Ahí se va a lavar las manitas Bueno Ahorita le vamos a sacar el de mi mamá Bueno Miren Dijo aquel Ahí está Shakira Este Ahí está el de mi mamá Ahora saqué el suyo Esa no Esa es la más chiquita Es la más chiquita Ahí está Ahí está el mío El de mi mami Ya le vamos a ir a echar más tomatito Aquellos Porque Saúlita es poco parece Sí Bueno Ahí quedó Miren Echame un metro poquito Desea donde tiene chile ¿Ah? Echame otro poquito a mí De Sí Va Y vamos a ir allá Así de que vamos a ir allá Y nos vamos Las tortillitas En el huacal Todo lleno en masa Bueno Vámonos Vámonos pues Así de que aquí están ya los niños Disfrutando de los sagrados alimentos Miren Ahí están Miren Está rica Sabrosa la comida Mateito Tópate bien Mateito Vaya vean para acá Vamos a tomar una selfie Qué guapos Yo no sé si es el teléfono Al que les hace el favor O qué Quizá vean Así de que ahí están los niños Disfrutando ya Mi gente hermosa Gracias por habernos acompañado Y miren Cómo está ahora El El día Muy Muy Hermoso Miren Miren Qué lindo está el cielo Súper bello Está súper bello Mi gente Miren Súper súper bello Miren Aprovechen Aprovechen A ver Esto Verde Aprovechen a ver Lo verde ahorita Porque entre poco tiempo Más allá Ya no van a ver Verde Aquí van a ver De otro color Ya van a ver De otro color Les digo yo Porque como este Ya donde ya Este se pone El verano Cán bella De Cán bella De color Todo Se pone todo Bien Marchito Marchito Porque No van a ver Nada Verde Sí Así de que Pues No se les va a olvidar Que me van a dejar Tortillas Así de que Pues así Nos vamos a ir Despidiendo Ya mi gente Linda Gracias por habernos Acompañado Que Diosito Me los bendiga Cada uno De ustedes Que está siempre Ahí pendiente De ver Nuestros videos Saluditos Y bendiciones Ahí para todos Saluditos 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 ¡Gracias!